El sábado 13 de diciembre, los socios del Club Atlético Peñarol votan a un nuevo presidente, que podrá ser nuevo o no. Ya estuvieron por acá dos de los candidatos, ustedes los vieron, los escucharon, Welker y Areco, y ahora recibimos al oficialista, al actual presidente de Peñarol, Juan Pedro Amiani, que es la segunda vez que visita el Observador TV. Buenos días, Juan Pedro, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Bienvenido, muchas gracias. Juan Pedro, usted ya dijo que esta es la última vez que se presenta. ¿Por qué esta es la última? Porque nosotros considerábamos que había que consolidar todo lo que se hizo en tan solo seis años, y pensábamos que teníamos que darle certezas a la gente que confiaron en varias utopías. Cuando hablo de varias utopías es fundamentalmente el tema del estadio, que frente a propios y extraños pensaban que no se podía hacer, y hoy es una realidad constante e insonante, que debíamos consolidar todas esas transformaciones que se hicieron a lo largo de tan solo seis años. Nosotros, cuando asumimos el club, algunos calificados técnicos de otras corrientes dijeron públicamente que el club estaba técnicamente quebrado. Y en ese periodo de seis años, nosotros pensamos positivamente, pensamos en grande, pensamos en que había que trabajar intensamente en formativas, se construyó un centro de alto rendimiento único en el país, se fue a buscar a Púa, se fue a buscar a Uchaín posteriormente, y hoy, bueno, ya vemos que Peñarol es el proveedor, la mayor cantidad de proveedor de jugadores de las distintas elecciones juveniles de Uruguay. ¿Usted en la anterior elección había dicho que era la última también? No, yo la... ¿Nunca había dicho eso? No, yo había dicho hace poco que no me iba a presentar. ¿Qué fue lo que lo llevó a presentarse? Esto que te estaba diciendo... Pero sobre todo, a ver, no, esto que me está diciendo es por la pregunta de si es la última. Esta sí, definitivamente la última y te voy a explicar por qué. Uno supone que usted quiere seguir porque el próximo presidente de Peñarol es el que corta la cinta del estadio, eso es clave. Bueno, mirá, el tema de cortar la cinta o no, no es un tema... Yo creo que lo fundamental es el convencimiento de un grupo de gente que llevamos adelante algo que lo quería, un sueño de todos los peñarolenses, y que lo pudimos llevar a cabo. Pensar que uno se queda por un pedacito de tela es pensar que muy a corto plazo. Nosotros nos quedamos porque queremos consolidar esta nueva gestión, así que le llamamos, que está dando hoy la base de sustento para que Peñarol sea el club de los próximos 20 o 30 años líder. Porque, como te decía Mariano, el tema de los juveniles, el tema de cuatro años con balances positivos, el tema de los 75.000 socios, el tema del estadio, el tema de ganar, porque acá se ha instalado que no se ha ganado. Nosotros soñamos cuando asumimos volver a ganar, y en estos años nadie ganó más que Peñarol. Peñarol ganó dos campeonatos uruguayos, Nacional le ganó dos campeonatos uruguayos, y creo que otro uno de Defensor y otro Danubio. Y, en definitiva, buscamos llegar a Peñarol a lo más alto de América y del mundo, y lo llevamos a la décima final de la Copa Libertadores, cuando, seis años atrás, uno pensaba que era una cuestión bastante difícil. También pensamos que había que sanear el club, se refinanció la deuda a prácticamente 12 años, a una tasa de interés del 2% anual, todo lo cual consolida para las próximas administraciones el grado de crecimiento. ¿En qué situación económica y financiera va a quedar Peñarol después que quede terminado el estadio? Bueno, muy bien, con una situación económica y financiera muy poderosa para el futuro. ¿Por qué digo poderosa? Porque Peñarol construyó el estadio con recursos que hoy no tenía. No podía vender butacas porque no tenía un estadio propio, no podía vender palcos porque no tenía un estadio propio, no podía vender el nombre del estadio, los estacionamientos porque no era propio. Entonces, en definitiva, el partido inaugural se generaron con recursos que lo genera el estadio y el único riesgo que tiene Peñarol es si la parte administrativa, si la parte comercial que se va a vender, se van a iniciar nuevas acciones, no vende medianamente, las butacas puede tomar, tener un riesgo del 10% de los ingresos del club. Que en definitiva eso es nada porque una vez que en 10, 12 años se termine de pagar, porque nosotros vendimos palcos, butacas y nombre del estadio comercial por 10, 12 años, Peñarol va a tener ingresos enormes producto de ese estadio. Va a tener una cosa clave que es el tema de la fidelidad de los socios. Al tener un estadio de 42.000 personas, necesariamente el socio va a tener que mantenerse en los registros sociales para poder concurrir al estadio. ¿Cuál es la fecha que está fijada hoy para la inauguración? 28 de septiembre, si la lluvia no nos complica. Ahora, ¿pero se llega a septiembre del año que viene? Yo creo que sí. Uno lo ve hoy y dice, pa. Estamos, según los ingenieros, estamos en el casi 30% de las obras y lo más difícil al principio fue el movimiento de tierra, que ahí dependés mucho del clima. Welker lo acusó a usted de tomarse muchas fotos en el estadio, de hacer recorridas con gente, de atribuirse la obra. Cuando él dice que es idea de más de uno y es algo de todos. Es una idea de todos los peñarolenses. Y nada más que el destino nos puso a nosotros, a la directiva actual y él que es el vicepresidente, estar en ese momento en el cual se construye algo que en 123 años no se pudo construir. Pero se está usando para la campaña. El mejor está... No, pero lo que pasa es que son hechos incontrastables, porque lo de los socios, lo del centro de alto rendimiento, lo de los juveniles, lo del estadio, son hechos concretos que se pueden palpar. Los otros son todas ilusiones y promesas que después hay que concretarlas. Yo estoy seguro que hay gente muy valiosa en todas las listas, inclusive Edgar, evidentemente en el mundo de las comunicaciones lo que faltó entre nosotros, que es mi actual vicepresidente, es mayor comunicación. Y eso pasa, estamos continuamente comunicados y cada vez estamos más incomunicados los seres humanos. Vamos a escuchar algo de lo que dijo Edgar Welker acá en El Observador TV. Empezamos muy juntos con este proyecto y después, por esto que decíamos que deterioro que hubo en la relación de la institución, al final yo me fui alejando. Y de a poco se fue apropiando, como yo decía, de una idea que no era solo de él, que era una idea de varios, un proyecto que se sustenta porque todos los dirigentes de Peñarol en estos dos periodos de gobierno apoyaron esa idea. Y por sobre todas las cosas, pues este es un estadio que no tiene ni nombre ni apellido, porque si tiene un nombre ni apellido es el del pueblo peñarolense, que es el que está pagando el estadio, el que está haciendo todo el esfuerzo para que Peñarol pueda tener su estadio. Por lo tanto, me pareció de mal gusto que alguien se quisiera apropiar de una obra tan importante como es esta, que está llevada adelante por el propio pueblo de Peñarol. Por estas horas, si alguno de ustedes dos va y se saca una foto con gente en el estadio en construcción, ya genera polémica y críticas en el otro. Absolutamente, es así. Yo ese tema lo hice una sola vez porque un colega de ustedes me pidió hacer una nota en el estadio porque quería hacer un informe sobre el estadio de Peñarol. Y ahí sí, salí con el casco. Pero sí, realmente no me parece para nada de buen gusto hacer política en Peñarol con una obra tan importante como el estadio. Y Damiani está haciendo paseos a veces, puede ser con hinchas. Está haciendo paseos, exactamente. ¿Te no está de acuerdo con eso? No, absolutamente. Mirá, yo soy de la época que los dirigentes de Peñarol, cuando salían las fotos, salían con copas, agarrando copas y arriba de la cabeza tenían copas. Y hoy me parece lamentable ver a los dirigentes de Peñarol con cascos de construcción y con cero copas. Entonces yo quiero volver a ese dirigente que en vez de mostrar cascos de construcción y obras, muestre otras cosas que es lo que necesita Peñarol, triunfos deportivos. Estaba la mirada de Welker sobre este tema, ¿no? Crítico. Bueno, coincido en algunas cosas, que el estadio de todos los peñarolenses, que lo hicimos todos. Simplemente que las visitas guiadas, yo voy mucho a la obra. Y el Zunca nos permite solo entrar con cascos. Y yo me parece que la primera visita guiada que había me pareció correcto ir a los socios que compraron un proyecto y era solo pasión, y en un pozo compraron 14 millones de dólares. Y eso solo lo logra Peñarol. Entonces me parecía correcto, como presidente de la institución, ir a recibirlos y explicarle la obra, porque es un orgullo para todos los peñarolenses. Ahora, en cuanto al tema de los cascos, y mi viejo tenía el casco de bombero porque pagaba los incendios. Y a veces tenés cascos porque el Zunca te exige. Y a mí me gusta tener cascos porque se está construyendo y yo también levanto copas. Con él levanté copas con Edgar, y también me pongo casco y voy a seguir yendo siempre a ver la obra, porque es algo que me gusta y estoy en todos los detalles. Welker dijo también en esa entrevista que se hartó de que las decisiones en Peñarol pasaran a tomarse en una mesa chica, de que lo tiraban para un costado a él y que las grandes decisiones las tomara usted solo. Vos sabés que es todo un mito lo de la mesa chica. No hay mesa chica, hay un equipo de trabajo grande. ¿Quién puede hoy pensar en Peñarol sin Walter Pereira manejando la macroeconomía y la administración? ¿Quién puede pensar e imaginarse a Peñarol sin Catino en las formativas que está haciendo un trabajo fantástico? ¿Quién se puede imaginar en la AUF a Peñarol sin Jorge Barrera? O sea, hay un equipo de gente trabajando y cada vez mayor, pero yo creo que el electrocardiograma de una conducción directiva está en las actas de directiva, que nosotros las hacemos leer todos los días. O sea, cada vez que hay un consejo directivo, el primero del día se lee el acta anterior. Y realmente que no vi en ningún acta ninguna queja de ningún consejero en el cual se lo dejaba de lado, para nada. Edgar es el actual vicepresidente del club y participó en un montón de equipos de trabajo. Claro, pero él dice que el CLIC lo hizo cuando se reunieron para decidir lo de Diego Alonso en su casa, en la casa suya, y a él no lo invitaron. No, eso es un tema de comunicación nada más. La verdad que se la tomó mal, pero es el actual vicepresidente del club y es una persona que me ha ayudado mucho en todo este tiempo. Hay gente que dice que Peñarol es como una dinastía, que es gobernada por una familia. Eso es un clásico. ¿Qué tiene para decir usted? Que no es una dinastía porque votan los socios. Y los socios votan y bueno, hay gente que le gusta la pintura, como a mí me gusta, hay gente... Y bueno, yo estuve y mi padre desde toda la vida estuvo en Peñarol y bueno, nos encanta trabajar por Peñarol y hacer muchas cosas por Peñarol en el acierto o en el error. Siempre intentamos hacerlo mejor por el club y en una forma totalmente desinteresada. Tener pasión por las cosas yo creo que no está mal. Estuvo Marcelo Areco, también otro de los candidatos a presidente, y habló sobre usted y sobre estas elecciones. Vamos a escucharlo. En el club lo endeudo, contrato excesivo a cantidad de jugadores, no mido los gastos, pago sueldos por encima de la media del país y meto al club en un problema económico y después me pido ayuda a mí mismo, pongo mi dinero, pongo las garantías del club y cobro intereses, no solo no está bien, sino que no es elegante ni transparente. Y a eso nos oponemos. ¿Usted dice que Damiani cobra intereses? No, yo le aseguro y le digo y le comento y le comunico a los socios que Damiani cobra intereses, claro. Todos los que ponen dinero en Peñarol cobran intereses. ¿Esto es así? Me da mucha pena, ¿no? Decir estas cuestiones. ¿Cobra intereses usted? Mire, le voy a contar para que tenga una idea. La deuda que Peñarol asumió con mi familia en su momento y que refinanciamos a 12 años con espera y se paga con cuotas mensuales a una tasa del 2% anual, que significa, para que tenga una idea, Uruguay se endeuda a más plata. El país, que es una roca, se endeuda a más plata. Cuando pasan en los clubes cuestiones económicas que apretan, en vez de salir a vender a los jugadores, a los contratistas que te lo compran por 3 pesos, a veces hemos colaborado, puesto dinero en el club para ayudar, a menos que me hace gracia poner dinero en el club. Simplemente lo hacemos en momentos para no malvender o no caer en manos de oportunistas. Y me llama la atención que Areco diga eso, porque en definitiva él el otro día, en una charla personal muy bien, él me decía que él no quería el estadio y no quiere el estadio. Entonces hay un doble discurso y me gustaría que ellos, en vez de decir todas estas cosas que lastiman al club, que digan cómo van a ser cuando el club tenga algunos... Porque hay periodos en los cuales el club tiene ingresos importantes y no tiene problemas y hay momentos en los que hay que adelantar un poco el dinero para no caer en situaciones desmedidas. Pero bueno, estamos en política y me lastima bastante. Yo lo que les quiero decir a la gente es que con esta gestión Peñarol crece seguro, crece sin voluntarismo, crece sin dudas, crece sin estropear cosas y crece con experiencia. Eso se lo puedo asegurar. La gente va a elegir y como siempre los socios son los que eligen y van a tener toda la razón por un lado o por otro. Los socios son los dueños del club. Y otra de las cosas criticadas por la oposición es la política de contrataciones del club. ¿Cuál es el presupuesto mensual que tiene Peñarol hoy por contratos? Peñarol mueve alrededor de un millón y algo de dólares, un millón doscientos. Pero está claro que la comisión de pases y contrataciones la presidía Edgar Welker y la integraba un miembro de cada una de las fracciones políticas del club. Pero esto claramente es como pasa siempre. Los logros se socializan y las cosas cuando nos salen mal son de uno. Esto es como el Estado. Te cobra impuestos y ganás. Si perdés, no te ayuda. Entonces todos los logros que se hicieron se los atribuyen a todos. Y cuando falla algo, a mí me llama la atención que gente que está en el Consejo Directivo, en el caso del 2809 son muchachos que continuamente cambian de fórmula, van al Consejo Directivo, van rotando, entran dos, salen dos, vienen dos. Digo, ninguno ha dicho, ha tenido el carácter, ha tenido la voluntad de cambiar las cosas en el Consejo Directivo. Han estado. Sí, capaz que consideran que solo se puede cambiar desde la presidencia. Entonces se ve que no tienen mucho carácter para manejar un club. Yo se voy en un lugar, y aparte no digo en las actas, de que no estoy de acuerdo, votan todo que no. El balance, el estadio, todos no, no, no y no. ¿Se arrepiente, por ejemplo, de alguna contratación en el último periodo de pases? Esto es el fútbol. Se acierta y se gana. Me decía Paolo el otro día, hablando de fútbol, los otros también juegan. El fútbol es muy lúdico. En este semestre le hicimos a Nacional cinco goles, y bueno, en Nacional después tuvo un semestre casi perfecto. El fútbol es así. El otro día, cuando hizo el lanzamiento de la lista, terminó teniendo mucha repercusión por otra cosa, ¿no? Por ese insulto a Alberto Sonsol en el final de la entrevista, cuando pensó que estaba colgando, y dijo judío de mierda. ¿Le parece que eso va a tener peso, va a tener efecto en las elecciones? Mira, yo eso lo aclaré con Alberto, que es un amigo de la vida, y después lo aclaré públicamente, así que para mí es un tema totalmente terminado. ¿Piensa que le puede pesar en las elecciones eso? No, porque la gente me conoce, sabe cómo soy, y que soy muy humano y tengo amigos de todos lados. Pero se arrepintió después de lo que dijo, ¿no? Lo dije públicamente. No es un agravio. Es como a vos te pasa, como te puede pasar continuamente, pero para nada es eso. En esos días, justamente, se hablaba de lo de Diego Forlán. Incluso la entrevista con Alberto Sonsol levantó temperatura por el tema, Diego Forlán. ¿Qué pasó? Yo creo que la entrevista la tenés que, reitero, con un amigo y con un estilo espectacular de Alberto, la tenés que escucharla toda. Lo de Forlán es lo último de la entrevista. Está Forlán, está Edgar. Sí, lo de Forlán es lo último de la entrevista, previo a colgar. Yo lo quise aclarar muy bien. Fue una gestión que realizó el gerente deportivo. Sánchez. Sánchez, sobre la posibilidad esa. Y yo en el consejo directivo la semana pasada les pedí que dejara stand-by esa gestión, que no sé si será cierta o si podrá llevarse a cabo con éxito. Pero la gestión que se empezó con Forlán por parte del tío Sánchez, ¿fue por orden suya? No, no fue por orden suya. ¿Fue una iniciativa el tío Sánchez? Una iniciativa por las posibilidades que había. Y le pedí que, dada las elecciones, se podía tomar eso como una ecuación proselitista, le pedí que dejara stand-by todo tipo de gestión, por esa y por la que sea. Y por la que sea. ¿Y la promesa de detener a Diego Aguirre si usted es presidente la hizo? No, la promesa no. Diego Aguirre, yo dije que Diego Aguirre es un candidato que demostró que las veces que estuvo en el club fue muy positivo. Ganó siempre, peleó cosas importantes. Y para mí siempre es un candidato. Lo que dijo Diego Aguirre es que él no iba a decir si iba a ser técnico o no hasta después de las elecciones, porque no sabía quién iba a ser el presidente, no sabía quién iba a ser el gerente deportivo y cuál era la política de contrataciones. Porque yo recuerdo hace seis años, había dos dirigentes, los hermanos Benet, que plantearon y están actas, que querían que Peñalol tenía que pagar un sueldo tope y eso no conocer de fútbol. Querían topear los sueldos y el fútbol es pasión. Y lo que vale un metro cuadrado en la calle Cuareim o en la Rambla o Avenida Brasil tiene un entorno demarcado. Lo que vale un jugador de fútbol es la ilusión. Así que simplemente eso, cualquier técnico serio tendría que saber qué se encuentra después del 13 de diciembre. Yo creo que se va a encontrar con un Peñalol unido porque debemos todos pensar en el día después. Lo que salieron a decir candidatos de la oposición fue que usted aseguró que Aguirre era técnico de Peñalol solo con usted como presidente. Y ellos dijeron, no, no, pará, si yo gano, Aguirre también está dispuesto a venir. No, yo no aclaré eso. El que lo aclaró fue Aguirre. Él dijo que él iba a decidir si aceptaba o no la dirección técnica de Peñalol el 14 de diciembre. Dependiendo del resultado de las elecciones. Exactamente. Y él fue más allá. Él dijo que no se imaginaba un Peñalol sin Juan Pedro Damiani. Y tengo una relación de amistad y de gusto futbolístico que no la puedo esconder. Somos vecinos. Nuestros hijos son compañeros de colegio. Ahora, Juan Pedro, si Paolo Montero gana en la última fecha, ¿no? Y en realidad hace lo mismo que hizo Álvaro Gutiérrez cuando asumió a Nacional en un momento difícil. ¿Qué pasa? Porque ella dijo que no tiene pensado irse a Italia el año que viene, que no quiere volver a tercera. O sea, Paolo Montero quiere seguir en Peñalol dirigiendo a la primera. ¿Tiene chances ciertas? ¿Cómo no? Siempre tiene chances ciertas. ¿Pero la prioridad va a ser Aguirre? El fútbol es dinámico. El 14 de diciembre tendremos que reunirnos todos y decidir cuál es la mejor opción. Bueno, entonces me parece muy bien que Paolo haya dicho eso, muestra el carácter que tiene. Y cuando nosotros lo trajimos a Paolo, porque Paolo se alejó del fútbol y empezó su carrera como representante. Y creo que no era el lugar apropiado. Paolo seguramente estaba cansado del fútbol y pensó que podía estar en otra vereda del fútbol. Y volvió por lo más bajo y Paolo tiene todas las condiciones para ser un excepcional técnico. Tiene carácter, lo dirigieron los mejores técnicos del mundo, o sea que tiene para aprender. Angelotti, Lippi, Capello. Sí, sí, la Juve lo dirigieron los crás. O sea, es una persona inteligente, es una persona del club y es respetado por propios y extraños. O sea que tiene condiciones fantásticas para ser técnico. Yo me imagino este escenario, ¿no? Diego Aguirre está ahí, pero si mañana lo contratan de un equipo europeo o de un cuadro de Brasil o de Argentina, capaz que Aguirre opta por seguir su carrera en el exterior. Pero supongamos que Aguirre es contratado por un equipo extranjero y se va. Ahí el número dos es Paolo Montero. Pero no tenemos que pensar una cosa u otra. Tenemos que ver cómo termina todo y el 14 de diciembre Peñarol tendrá que abocarse a definir el cuerpo técnico. No, lo que yo pregunto es, si Aguirre no es, porque se va a otro equipo, ¿es Paolo Montero el otro candidato o Peñarol iría a buscar un técnico nuevo? Y Paolo puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tiene todas las condiciones para ser un gran técnico, como te decía Mariano, ¿sabes? Juan Pedro, otro tema... Qué joven estoy ahí, ¿eh? Está joven ahí, sí. Otro tema caliente este año fue la denuncia que presentaron algunos clubes ante la Conmebol, ¿verdad? Esto generó incluso diferencias también en la interna de Peñarol, porque Welker no estaba de acuerdo con que Peñarol fuera abanderado de eso, pero después discrepó también con la retractación. No, no. Edgar firmó la denuncia, pero la firmó con el aval del Consejo Directivo. Lo que nosotros... ¿Pero él no discrepó al principio con esa denuncia? No, no, no. Él la aprobó, pero vale aclarar muy bien que eso fue una decisión del Consejo Directivo, pero era una decisión que queríamos manejar. O sea, nosotros queríamos lograr mayor transparencia en los contratos de la Conmebol y mayor dinero. A raíz de eso se recibió más dinero para todos los clubes y empezaron a aparecer los primeros balances. Pero él lo criticó por darse vuelta, porque él dice que usted se dio vuelta, que presentó la denuncia y después la sacó. No, no, no. Esto hay que aclararlo bien. Nosotros presentamos la denuncia, la presentamos, firmamos la denuncia, pero había que esperar que se sumaran más equipos de renombre en este movimiento. Y los equipos de renombre no vinieron. Y después vino una exigencia de la Conmebol, en la cual exigía para jugar la Copa Libertadores que no se podía hacer denuncia fuera de ese ámbito. Nosotros nos reunimos y creo que Peñarol es una institución que tiene que jugar al fútbol. Logramos, en primer lugar, mayor dinero, logramos transparencia, pero aparte nosotros enviamos una carta a la Comisión de Ética de la FIFA exigiendo un montón de cambios. Creo que Peñarol fue principista en ese tema. ¿Y no le preocupa que Peñarol haya quedado como uno de los clubes que le hace favores a Tenfield por firmar esa denuncia? ¿Y cómo si después nosotros no avanzamos con ese tema? Claro, pero por interés y por miedo a que lo dejen afuera de la Copa Libertadores. No, 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 por miedo no. Por una resolución de directiva, nosotros teníamos que jugar la Copa Libertadores, claramente. Nosotros fuimos adelante, fuimos de los más principistas. Y creo que logramos cosas muy importantes. Está cambiando fuertemente el fútbol desde el momento que Peñarol hizo su... que realmente fue la única institución realmente poderosa, con todo el respeto para todos los demás, que se sumó a este tema. ¿No fue triste la caída de Sebastián Bausá? Para mí sí. Nosotros no estábamos de acuerdo en eso. Nosotros apoyamos hasta último momento y nos pareció que no fue bueno para el fútbol uruguayo. Y ahí sí quedamos en una vereda distinta. Fue un golpe institucional. Sí, bueno, y Peñarol estuvo en otra vereda distinta, junto con otras instituciones, con Defensor, con Danubio, con Wander y con Liverpool. Juan Pedro, hablando de lo deportivo, Peñarol está a 14 puntos en la anual. ¿Ya está perdida la tabla anual? Ya está la anual, ya la hemos dado vuelta una vez con Diego Aguirre, ¿no? Claro, ahí están obligados a ganar una final más. No, pero antes no... No, digo, si llegan abajo... No, no, pero cambió mucho la... El reglamento cambió un poco. Cambió mucho, tenía que ganar un montón. Ahora vos jugás una final con Nacional. Suponete que nosotros ganamos en la apertura. Sí, y no ganan la anual. Y no ganamos la anual. Es un empate, y después vas a penales, y después empiezas de cero. Sí, sí. O sea que... Ya no tiene tanta ventaja deportiva el ganador de la anual. No, 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 no. Y yo tengo mucha fe de lograr que Peñarol logre... ¿El uruguayo? El 50, la Copa número 50. El tema es que, bueno, si no gana el campeonato uruguayo ese, ya está muy comprometida la presencia en la otra Copa Libertadores. No, no es así también. Todo genera una sensación térmica dramática. Nosotros, entrando, que vamos a pelear el campeonato uruguayo porque tenemos el mejor plantel, o teníamos el mejor plantel, por lo menos lo que decían ustedes, los periodistas. Entra hasta el tercero en la tabla anual. No, no, no. Eso continuamente quieren generar una situación, una sensación térmica distinta de la realidad. En los últimos 20 años, las cosas importantes en el fútbol pasaron en Peñarol. Un quinquenio, 5 a 0 y la construcción del estadio. No se movió el tanque. Seguimos la misma diferencia y ahora el estadio. O sea que son situaciones que a uno le duele que en elecciones, con tal de ganar un voto más, un voto menos, nos lastimamos nosotros frente a los otros. Y supongamos que Aguirre vuelve a Peñarol y asume en enero. ¿Qué pasa con Antonio Pacheco, con el ídolo? Nada. ¿Sigue o se va? Sigue, ¿por qué no va a seguir? Y bueno, porque si en 2011 ya lo sacó el plantel, uno supone que en 2015, cuatro años después, capaz que lo saca también. No, yo creo que es una muy buena posibilidad para que dos glorias, que han nacido los dos con estrella y no estrellado, terminen como siempre en un final feliz. Como cuando volvió Toni de la fractura y tuvo el final mágico de los tres goles. Yo me imagino Peñarol campeón con Aguirre, si es técnico, y con Pacheco. Eso no va a ser un impedimento, para nada. Juan Pedro Damián, y muchas gracias por visitarnos hoy. No, gracias a ustedes. Y bueno, la tercera será la vencida, o no hay dos sin tres. Bien, que pase bien. Muchísimas gracias, Martín. Gracias.